¿Qué pasa con los chicos? Vení para acá, pirata. Vení para acá, pirata. Vení para acá, pirata. No me olvides de la cena en la casa de tus viejos. Lo que pasa es que estoy internado. Y mira, ahí viene el médico. Te tengo que dejar. Te mando un beso, chuchuchucho corazón. Te mando un beso, chuchucho corazón. Te mando un beso, chuchucho corazón. Sí, está duermiendo. ¿Qué hora es? Ah, hola amor, ¿qué hora es? Acá me va a avisar. ¿Cómo que no te avisé? Estoy en karate, partí de estar. ¿Qué ando a mi sobrini? Está esperando, no puedo parar. Acá en el baño, una cagadera. No me puedo mover del baño. No, no, estoy de casa, en el gimnasio. Vamos, uno más. Estoy en medio de un embotillamiento como de 10 kilómetros. No voy a llegar, ¿eh? Mi amor, no sabes lo que me ha pasado. No voy a llegar.